La idea de esta charla es hablar un poco de cognición moral en demencia frontotemporal y hacerlo más bien como un ejemplo de cómo una patología neurodegenerativa puede abrirnos muchas preguntas sobre comportamientos tan complejos como, por ejemplo, la moral, la moral humana. Entonces, quisiera empezar repasando un poco, para ponernos a todos en la misma página, de qué es la demencia frontotemporal según los nuevos criterios que han sido revisados en los últimos años. Y básicamente ustedes saben que la demencia frontotemporal es hoy pensada como un espectro, más bien como un concepto umbrella, un concepto paraguas, que involucra un espectro de alteraciones que van desde alteraciones bien puras de la conducta hasta alteraciones con un verdadero componente motor, donde el motor prevalece y las alteraciones conductuales van apareciendo a medida que progresa la enfermedad. Lo que empezamos a entender en las últimas décadas es que cada uno de estos síndromes está asociado a degeneración de ciertas estructuras del cerebro. Y en esta charla nos vamos a dedicar a la variante conductual de la DFT, de la demencia frontotemporal, que sabemos hoy tiene una implicación o una implicancia en la corteza prefrontal y en la porción más anterior de los lóbulos temporales. Después les voy a mostrar algunas resonancias magnéticas donde se muestra bien la atrofia de estos pacientes. Y son pacientes cuyos criterios diagnósticos fueron revisados en el 2007 y están aún siendo revisados. De hecho, el verdadero consenso todavía no está publicado, pero estas son algunas de las disquisiciones de los últimos años sobre cómo diagnosticar esta demencia, que involucra básicamente la aparición de una desinhibición conductual temprana. Es una desinhibición que en general tiene que tener un curso evolutivo de dos o tres años, donde los pacientes se presentan con cambios conductuales que son atípicos para cómo eran ellos antes del inicio de la enfermedad. Empiezan a ser más desinhibidos, pierden el decoro, pierden el modo, tienen acciones impulsivas, acciones sin cuidado. Se acompaña también de una marcada apatía o una inercia temprana, también de una evolución de dos o tres años. Es decir, uno no puede diagnosticar demencia frototemporal después de un año de evolución, donde todavía no está claro si puede ser simplemente una exacerbación de las características de personalidad propias de la edad. Uno cuando va envejeciendo va exacerbando ciertos aspectos de su personalidad, sino que tiene que haber verdaderamente una condición progresiva de estos cambios. Y la apatía en estos pacientes se caracteriza por una pérdida de interés, una pérdida de la motivación, una pérdida de la iniciación. Y presentan también esta pérdida de empatía o consideración por el otro. Pacientes que toda su vida se preocupaban por el bienestar del otro, por ejemplo, empiezan a mostrarse con una disminuida respuesta hacia la necesidad del otro. Ya no le interesa tanto, no se interesan tanto por qué le está pasando al otro. Disminuye su interés social para la participación en vínculos. Actividades que antes les parecían entretenidas, ahora les dejan de parecer entretenidas porque no les interesa participar, pierden el interés en esas actividades. También son pacientes que presentan conductas perseverativas, estereotipadas, marcados síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, aún si es otra patología psiquiátrica, ustedes saben que el TOC es un verdadero espectro sintomatológico. Y parte de este espectro se ve en estos pacientes donde los movimientos simples repetitivos son muy marcados. Son pacientes que, por ejemplo, hacen mucho chupeteo, hacen movimientos simples también con los dedos. Son pacientes que presentan conductas también complejas compulsivas. Pacientes que presentan acopios, pacientes que coleccionan compulsivamente, por ejemplo, revistas y no pueden tirarlas. Muchos de estos cuadros son patológicos, de nuevo, porque no eran preexistentes antes del inicio de la enfermedad. Y además presentan un lenguaje estereotipado. Son pacientes que suelen decir muchas veces las mismas frases. También como parte de los nuevos criterios diagnósticos se incluyen los cambios en la alimentación y la hiperoralidad en los pacientes con demencia frontotemporal, variante conductual, y se ve un verdadero interés por los carbohidratos. Gente que empieza a buscar activamente la ingesta de carbohidratos, cosas dulces, todo el tiempo. También se ve un aumento en el consumo de alcohol o cigarrillos. Y por último, el último clúster sintomatológico de la variante conductual de DFT está asociado a un perfil neuropsicológico alterado. Estos pacientes tienen disfunción ejecutiva. Se ven habilidades nésicas conservadas. Es decir, que son pacientes cuya memoria y cuyas habilidades visoespaciales, que suelen estar, por ejemplo, alteradas en pacientes con demencia tipo Alzheimer, en estos pacientes en los estadios iniciales están conservados. Lo que prevalece acá es una verdadera disfunción ejecutiva. Y después vamos a hablar un poco de cómo se manifiesta y cuáles son las características de esta disfunción ejecutiva en pacientes con DFT. Entonces, en los nuevos criterios, cuando hay presencia de tres, de seis de estos criterios, se dice que los pacientes pueden estar cursando una posible variante conductual de la demencia frontotemporal. En los criterios viejos de la DFT no había una distinción como existen para otras demencias como Alzheimer de posible, probable y definitivo. Entonces, estos nuevos criterios, uno de los grandes, el gran impacto que va a tener en la clínica es la posibilidad de poder generar cierto grado de certeza de diagnóstica. Cuando sumo a este posible variante conductual de la DFT, una atrofia frontal evidenciada en resonancia magnética o en una tomografía computada, con o sin presencia de atrofia a nivel de la porción más anterior de los lóbulos temporales, o bien, si evidencio hipometabolismo en SPECT en la región frontal, voy a estar hablando de una posible variante, de una probable variante conductual de la DFT, es decir que aumento el grado de certeza diagnóstica. Y entonces aquí no se logra ver del todo bien, pero se ve la atrofia a nivel frontal. Como les decía, es una atrofia que afecta la porción más prefrontal del lóbulo frontal y se ve muy selectivamente en los estudios más tempranos una atrofia de la región ventromedial prefrontal. Y esto va a ser muy importante porque hoy sabemos que todas estas funciones que se describen como parte de la cognición social tienen un verdadero componente ventromedial de esta corteza prefrontal. Sí, funciones como el reconocimiento y procesamiento de emociones, la toma de decisiones, la cognición moral, la empatía, la teoría de la mente y tantas otras variables que se incluyen hoy como parte del campo de la cognición social requieren de la integridad de la corteza ventromedial. No porque estemos hablando de una teoría localizacionista de estas funciones, sino que las redes que están alimentando cada una de estas complejas funciones cognitivas requieren como parte de esa red la integridad y el buen funcionamiento de la corteza prefrontal ventromedial. Y entonces, teniendo en cuenta todas estas funciones, la necesidad de tener la integración conservada de la corteza ventromedial y yo diciéndoles que en los estadios más tempranos hay una alteración de esta corteza ventromedial, no nos debe llamar la atención que haya una conducta sociomoral en la variante conductual de la DFT caracterizada por todos estos cambios. Son pacientes que tienen una disminución en el reconocimiento emocional, son pacientes que tienen una disminución en la empatía, pacientes que tienen disminuida su capacidad para inferir los sentimientos o los pensamientos de los otros, esto que llamamos nosotros teoría de la mente. Pacientes que tienen una disminución de las emociones autorreferenciales, un aumento de las conductas sociopáticas, una disminución de la moralidad. Y en este último es en el que me quiero centrar porque realmente es un modelo interesante para entender cómo un constructo tan filosófico puede ser abordado de las neurociencias y cómo puede ser abordado desde una patología que se ve verdaderamente en la clínica. Entonces me voy a concentrar en esta cognición moral y la primera disquisición que quisiera hacer es que desde ya cuando uno habla de cognición moral está hablando de un complejo cognitivo, valga la redundancia, muy complejo. Entonces hablar de este constructo complejo necesariamente es hablar de una red neural compleja. Por momentos uno hace cierto localizacionismo, pero realmente tenemos que entender que está funcionando una red subyacente que alimenta estas conductas tan humanas. Y entonces tenemos que pensar en subprocesos. La cognición moral no es un proceso, es un conjunto de subprocesos que a nosotros nos permite vivir a diario generando permanentemente, por ejemplo, un juzgamiento de qué es moral y qué es inmoral. Lo hacemos permanentemente. Y por lo tanto, como tenemos subprocesos, no solo se puede evaluar de múltiples maneras, se debe evaluar de múltiples maneras para no llevar la cognición moral a un simplismo que sería absurdo desde cualquier nivel de su análisis. Entonces, con esta idea de que es un constructo complejo y una red compleja, nos llama la atención la gran cantidad de estructuras que están involucradas y que se han identificado al día de hoy como necesarias para mantener esta cognición moral. Se ha visto que se han involucrado, por ejemplo, el giro frontal medial, la corteza cingulada en su porción posterior, el surco temporal superior y parietal inferior. Se ha visto un verdadero rol de esta corteza ventromedial prefrontal que, como les dije, es la que está muy selectivamente y muy tempranamente afectada en la variante conductual de la DFT. Se ha visto un involucramiento del polo temporal en su porción más anterior. Se ha visto un rol de la amígdala también en la cognición moral. Y siempre haciendo su función la corteza dorsolateral prefrontal. Siempre que haya algo de funcionamiento ejecutivo en general, va a haber un reclutamiento de esta corteza dorsolateral prefrontal. Y después vamos a ver la importancia que tiene en la cognición moral esta estructura. Y asimismo, la corteza parietal, de manera bastante difusa, se ha visto involucrada en el procesamiento de la cognición moral. Entonces, lo otro que les dije es que involucra subprocesos. Para esta charla yo elegí un único subproceso que nos resulta muy interesante en esta patología y es el juzgamiento dilemático moral. Es decir, frente a un dilema moral, los vemos forzados a realizar una elección entre cursos de acción. Y cada uno de estos cursos de acción está asociado a cierta carga moral. Por ejemplo, matar a alguien para salvar a otra persona. Eso es un dilema moral. Ahora, los dilemas morales, se ha visto, pueden ser por lo menos clasificados de dos formas. O de una forma, pero en dos variantes. Uno es un dilema moral personal. Es un dilema en el cual yo estoy infligiendo daño de manera directa a una víctima. Y va a haber un componente emocional muy marcado. Que ahora, cuando les muestre un ejemplo, creo que todos van a sentir en carne propia este componente emocional. Y por otro lado, podemos hablar de dilemas morales impersonales, donde la decisión moral está mucho más asociada a reglas convencionalmente aprendidas. No hay un involucramiento directo tan marcado. Entonces, empecemos por este dilema impersonal. Les propongo que hay una historia en la cual usted se encuentra a cargo de la locomotora de un tren que se acerca rápidamente a una bifurcación. En las vías que van hacia la izquierda, se encuentran trabajando un grupo de cinco trabajadores. En las vías que van hacia la derecha, se encuentra trabajando un único hombre. Si usted no hace nada, el tren seguirá su vía por la izquierda, matando, por lo tanto, a los cinco hombres. Yo les digo que la única forma de salvar a esos cinco hombres es activando una palanca que está en el tren, del cual nosotros tenemos el mando, de modo que elija la otra vía de la bifurcación, matando, por lo tanto, a un solo hombre y salvando la vida de esos cinco hombres. Y la pregunta es, ¿es aceptable accionar la palanca para evitar la muerte de los cinco hombres? ¿Se animan a levantar las manos los que activarían la palanca? Tenemos dos cursos de acción. ¿Quiénes activarían la palanca? Vamos a jugar a no juzgar. Y ahora les voy a dar este otro ejemplo para que sientan la diferencia. Ahora, el tren se acerca por las vías a un grupo de cinco trabajadores y nosotros sabemos que van a ser asesinados si no hacemos nada. Estamos parados sobre una plataforma que se encuentra entre el tren que está acercándose y el grupo de cinco trabajadores que van a morir si no hacemos nada. Sobre la plataforma con nosotros hay un hombre de gran tamaño en el cual yo les aseguro que si lo empujamos, él muere, pero salvamos la vida de los cinco trabajadores. ¿Es aceptable empujar al extraño para salvar la vida de esos cinco trabajadores? Es un extraño. Es tan extraño como los cinco trabajadores de las vías del tren. Lo cierto es que acá no hay respuesta correcta o incorrecta. Decidir empujar al hombre es tan correcto o tan incorrecto como no decidir empujarlo. Porque alguien me podría juzgar por no haberle salvado la vida a los cinco trabajadores o alguien me podría juzgar por matar a ese hombre. Ahora, lo que se ve es que este tipo de dilema personal donde uno está infligiendo un dolor directo a alguien requiere o demanda o llama a estas emociones mucho más marcadamente que en el anterior. ¿Todos lo sintieron por lo menos eso? Perdón, uno es acción y el otro es omisión. Hay una diferencia. Sí. Pero no necesariamente. En este caso no. Uno está sancionando una palanca. El uno es acción de palanca. No, no, es el último. En la decisión. O no hay una acción o una omisión. El otro también. O no activo. Pero pasa no tener contacto con la víctima. Es acción directa con la víctima. Las dos acciones. Si te tiras bueno, no paga. No, no es en este. 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 Bueno, más allá de la decisión personal. No, no es en los cinco porque el tren es igual. Con el izbomba los cinco. Más allá de la decisión personal de cada uno, lo que se ha visto es que cuando hacemos estudios de resonancia magnética funcional, los dilemas impersonales activan la corteza dorsolateral prefrontal. Es casi una función ejecutiva. En cambio, los dilemas personales tienen una verdadera necesidad de la activación de la corteza ventromedial prefrontal. Más allá de la corteza ventromedial prefrontal.